Hola a todos, hoy he venido a contaros cómo ha sido mi experiencia viajando y dibujando por India. Como en este país estuve dos meses decidido dividir el vídeo en dos partes y hoy empezamos por el norte del país. Es verdad que India no es un país fácil para viajar, pero tiene algo que lo hace especial, que hace que te enamores de él. El color está presente por todas partes, desde sus templos hasta su gastronomía con esas escenas de especias y por supuesto no nos podemos olvidar de las ropas y las telas de la gente. Llegamos a Delhi que nos recibió con ese caos tan característico de esta ciudad y la verdad, algo que me llamó muchísimo la atención, que me sorprendió muchísimo, era ver que la luz lo que hacía es que se filtraba por las partículas de polvo que se levantaban en la calle y entonces cubría todo de un color amarillo dorado. A partir de ese momento, este tono va a estar muy presente en todos mis dibujos de India. En India nos movimos casi siempre en tren, que es una buena forma de conocer a la gente local. La primera parada de este recorrido fue Bikaner y el templo Karnimata, famoso por las miles de ratas sagradas que guarda en su interior. Bikaner y el templo Karnimata, Desde allí viajamos a Haizalmer, la ciudad dorada, y entramos de lleno en el Rajasthan, la tierra de los Marajas. Haizalmer es conocida por el fuerte que está en su colina y también por las famosas mansiones indias llamadas Haveli, que no nos dejaron indiferentes. A esta región también pertenecen las ciudades de Yotpur, llamada la ciudad azul por ese color tan característico de las paredes de sus casas, Udaipur, que también es conocida como la ciudad de los lagos o la Venecia del Este. Y por último no nos podemos olvidar de Haipur, con ese palacio de los vientos tan impresionante. La ciudad de Haipur, que también es conocida como la ciudad de Haipur, La ciudad de Haipur, que también es conocida como la ciudad de Haipur, que también es conocida como la ciudad de Haipur. La ciudad de Haipur Desconectamos del caos de India en la ciudad de Haipur, que es el paraíso hippie por excelencia. Y ahí también aprovechamos para hacer algunas compras. La ciudad de Haipur La ciudad de Haipur fue Agra, donde se encuentra la joya de India que tantas veces habíamos soñado con visitar, el Tan Mahal. Y a pesar de haberlo visto en miles de fotos, no nos decepcionamos. Tras un breve paso por Kajurazo, su templo del Kamashukra, llegamos a Orcha, que fue una de las que se encuentran. De las sorpresas de este viaje. Acabamos la ruta por el norte del país en Baranasi, una ciudad que nos acogió con muchísimo calor, pero que a pesar de eso nos envolvió con su atmósfera tan mística. Ahí estuvimos varios días a orillas del Gange disfrutando del río más famoso y más sagrado del país. La ciudad de Haipur Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, no olvidéis suscribiros al canal y si tenéis alguna duda podéis dejarla aquí en un comentario o en cualquiera de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo que será por el sur de India, seguro que os gusta, así que no lo perdáis. Gracias. 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 Gracias.